Complete with friends, casual opponents, or youtubers. The winner gets everything. What the... you shot me? All or nothing. K's battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver las mejores jugadas a Scout en los últimos años. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos clipazos. Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Hora de alucinar con la Scout. No sé vosotros, pero a mí personalmente se me da como el culo. No como a nuestro compañero simple, chicos y chicas. Que veis que es una eco total. En este caso para el equipo de Navi. Forzando diggles, sin chalecos. Pero como veis, simple, solo llevando la Scout, chicos y chicas. Está haciendo estragos. Menuda santísima barbaridad. Y ya luego, claro, le bustean. Y no consigue ese 4K. Pero igualmente la jugada ha sido espectacular. Vamos a ver ahora a Shearson. Que le están cagando tiros. ¿Con lateral? Uh, ya me jodería ser de face en ese caso. Oh, qué buena jugada de Shearson. Para vosotros, ¿cuál es el mejor jugador a Scout en ese caso de Counter Strike? Decidme en los comentarios, por favor. Evidentemente competitivo. Porque hay un pibe que solo juega a Scout. Que ya he subido un vídeo en el canal sobre él que me parece astronómico. Me parece el mejor jugador del mundo, pero con diferencia. Eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. ¿What? No jodas. Como se haga el Clash me descojono. ¿What? A ver, tío, se está nervoso perdido. ¡Oh, Dios mío! Menuda pedazo de Play se acaba de hacer Amanek, ¿eh? Con diferencia de la que más me ha gustado ahora mismo. Me ha parecido sensacional, ¿eh? Que por cierto, ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo, se está jugando el Vitality G2. Que Vitality ha ganado el primer mapa. Vamos a ver si G2 se resarce. O si gana del resto. Que si lo estaba apuntando a las rodillas. Si lo estaba apuntando a las rodillas. Que acabo de ver. Claro, los Vitality G2 deben estar partiendo el culo. O sea, es simple. Simple es muy bueno, ¿eh? O sea, sé que va a aparecer bastante en este vídeo. ¿Vale? Es que en Train encima la Scout era brutal. En Overpass, en... Como digo, mapas en larga distancia, como Train, era exagerada. Le ha dado, le ha taggeado. A base de Noscop, tío. A base de Noscop, tío. Bueno, Nico consigue esa kill. Pero simple ya había hecho el daño. Vamos a ver a Alu. Otro que tal baila, ¿eh? A Alu también le mola el tema de la Scout. ¿Vale? Tenemos el primero en el pechito. Asistencia. Segundo en toda la... La madre que me parió, tú. La forzada de última ronda con la Scout. Vanille, eh... viewers, el equipo americano. Vamos a ver qué tal lo hace aquí el compañero. Pitear. Todo rociando. Hostias, tío. Lo que me da sensación de cómo utilizan los Scouts los jugadores profesionales es que te permite dar como un pequeño paso en movimiento. O sea, como que es hasta bastante precisa en movimiento, ¿eh? Porque estoy viendo locuras en este vídeo. Es que la Scout, tío... Es como que siempre se me van los tiros a cuenca, tío. Vamos a ver... Me descojono, se hace un Wall-Ban. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. A ver si hace la jugada de Johnny Boy. Se lo estáis viendo, ¿eh? Va a hacer la jugada de Johnny Boy, ¿qué te apuestas? Bueno. Bueno. No ha sido la misma, evidentemente. Pero ahí ha estado muy, muy buena jugada de Shiro. Sensacional. Y por cierto, una cosa que también quería deciros. Si veo que os gusta este vídeo, ¿vale? Si veo que es muy apoyado. Os traeré reaccionando a jugadas con armas que no sean habituales. Ni el AK, ni el AVP. Por ejemplo, P250. Armas que, como digo, no son habituales ver pedazo de plays. Pero que los jugadores profesionales saben jugarla muy bien. Y saben sacarle partido. Y hacen auténticos clipazos. Cerco es otro que también he visto bastante con Scout. A ver, a fin y al cabo los que utilizan en el AVP. No, yo personalmente nunca... Nunca he podido adaptarme a la Scout. Pero suele ir de la mano, ¿no? Suele ir de la mano. Y aquí Cerco consiguiendo ese pedazo de clutch en un uno para uno. Pero... Bueno, Sirson, creo recordar cuál es esta jugada. Si es la que pienso, puede ser una de las mejores que veamos hoy. Esta jugada es muy buena. Mira, 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 mira. Pero no sé si era esta. Es que hay una que recuerdo en el de Pitch que era de Locos. En la que destroza. O sea, era Echo. Era Echo por parte suya, si no me equivoco, ¿no? Me cago en 10, tío. Y por cierto, la semana que viene lo que sí os traeré son las mejores jugadas, mejores fails de la Blast Pro. El primer evento del año. Competitivo. O sea, en plan de T-Stop. Es que tenemos la Blast Pro. Y tenemos el... A lo mejor era la de Jekindar. Vamos a ver, es el Larga de Dusto. Sé que hay una brutal, tío. Esta era. Creo que era esta. Creo que era esta. Vamos a ver. Va a conseguir la primera kill y nadie se atreve a asomar, ¿eh? Era esta. Es que... En los dos tiros que mete Jekindar... Han sido una puta locura. Han sido una puta locura saltando. Eso es muy heavy, ¿eh? Muy, muy heavy. Que... Lo he dicho, que... Tenemos este torneo de la Blast y ahora viene la Katowice. Nada, en un par de semanitas. Y va a ser una auténtica brutalidad, tío. Ya me diréis que os parece el nuevo Vitality. Bueno, eh... Ayer ganó NIP a nadie. Es que tenemos que hablar de NIP. Que no está Divice, os recuerdo. Que está tomándose un descanso por esos problemas. Eh... Vamos a llamarlo personales. Problemas personales. Está tratando... Vamos a ver este clip. Perdona. Perdona. ¿Qué ha sido eso, tío? Que lo he dicho, que está tratando bastante. Pues es un problema psicológico, lo tal. Que requieren tiempo. Y NIP se lo está dando. Y como he comentado varias veces, me parece sensacional que hagan eso. Me parece muy, muy buen detalle por parte de NIP. No. Porque claro, imaginaros. Si es NIP, en plan dices... Eh... Divice, lo acabo de fichar. Un tío que nos ha costado un millón de pavos. Queríamos estar a punto para el Major. No lo conseguimos. Y que ahora, bueno, al final de año tampoco estuvo Divice. Y NIP se nota que... Que es un muy buen equipo. Porque ya os digo yo con otros equipos... Pues nada. Entra la cabecita de Spinks. Como digo, otros equipos a lo mejor no habrían priorizado tanto la salud mental de su jugador. Y eso habla muchísimo en NIP. Del gran equipo que es. Es un puto psicópata, tío. ¿Qué hace el puto psicópata? La va a defusar de una. La va a defusar de una. Dotto, como veis, es larga en el minimapa. Nada, nada, nada. Es que lo sabe. O sea, Dotto sabe que ha perdido la ronda. Sabe que ha perdido la ronda y encima muere. Eso, eso duele muchísimo. Eso es una putada, la verdad. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, repete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.